De última hora, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció su renuncia como líder del Partido Conservador luego de una ola de dimisiones gubernamentales. Es clara la voluntad del Partido Conservador parlamentario que debe haber un nuevo líder de ese partido y por lo tanto un nuevo primer ministro, dijo Johnson este jueves. Estuve de acuerdo con Sir Graham Brady, el presidente de nuestros parlamentarios secundarios, en que el proceso de elección de ese nuevo líder debería comenzar ahora y el cronograma se anunciará la próxima semana. Como hemos visto en Wentzmer, el Instituto de Rebaño es poderoso. Cuando el rebaño se mueve, se mueve. Y mis amigos en política, nadie es ni remotamente indispensable, dijo este jueves el primer ministro, quien señaló nuestro sistema brillante y darwiniano producirá otro líder, igualmente comprometido con sacar adelante a este país en tiempos difíciles. También se dirigió al público británico y dijo que está triste por dejar el mejor trabajo del mundo. A ustedes, el público británico, sé que habrá mucha gente que se sentirá aliviada y quizá bastante también se sentirán decepcionadas. Y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. Johnson habló con el presidente del comité Tory 1922, Graham Brady, y acordó retirarse. Y un nuevo líder estará listo para la conferencia del partido en octubre, informó la agencia de noticias PA, citando una fuente de Downing Street. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El Reino Unido se despertó este jueves por la mañana con más de 50 miembros del gobierno que dejaron sus puestos, incluidos cuatro ministros del gabinete de Boris Johnson. El día anterior, Johnson prometió seguir luchando, a pesar de las sorprendentes renuncias de su ministro de Finanzas, de Salud y de docenas de otros legisladores furiosos por la última saga que envolvió a Downing Street. El manejo fallido de la renuncia del jefe adjunto de los conservadores, Chris Pinscher, quien fue acusado de manosear a dos hombres la semana pasada. Pues la crisis de gobierno se acentuó y ha renunciado esta mañana Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido.